Las señales psíquicas de esto, yo las respeto, pero siempre me voy antes de que salga el sol, mi amor. Llevo una corona que se borra, una ensalada, la italiana, todos un entremorí, una bruja me lo dijo así. Y que Dios me ayude cuando voy, siguiendo el hilo de tu rastro y nada me dice por dónde va tu amor. Cuál es la verdad que se propone, la mentira que se opone, todo se convertirá en una glosa de navidad. Y estoy juntando las premisas de a diez, a ver si al fin me ves. Y ya no paro ni media hora, aunque es verano pero no hagas hola, no ves que todos se van a otra fiesta. Y si te espero es un capricho que me cuesta. ¿Cuál es la forma de quererse, que sea una tregua entre la vida y la muerte, no ves que todos pierden en la guerra. Y si me muero es una orquesta que se sienta. Las señales psíquicas de esto, yo las respeto pero siempre te voy antes de que salga el sol. ¡Suscríbete al canal!